... Grandes traidores a España desenmascaran a los judas... ...que han cambiado para siempre nuestra historia. A lo largo de sus páginas, el lector podrá encontrar historias... ...de personajes que han actuado de manera perversa... ...hasta el punto de convertirse en grandes traidores... ...porque en España no solo hemos permitido que se olvide a nuestros héroes... ...también hemos tolerado que se acepte como cierto... ...una falsa leyenda negra y lo peor... ...hemos aceptado engaños que nos presentan... ...a los más míseros personajes directamente... ...como si hubieran sido paladines de la libertad y del honor. Hay que conocerles y lo mejor es entrar en la página web... ...3w.elgrancapitanediciones.es... ...y pedir que nos envíen este libro directa y cómodamente a nuestra casa. Se trata de un libro fundamental... ...porque solo conociendo a los traidores del pasado... ...podremos identificar a los enemigos del presente. El ministro de Consumo, Alberto Garzón, acusó al rey... ...de formar parte de una conspiración contra el gobierno. El vicepresidente, Pablo Iglesias, acusa al monarca de falta de neutralidad. El ministro de Universidades, Manuel Castells, se suma a las críticas... ...y comparte las declaraciones de Jaume Asens, de Podemos... ...que dice que sería fantástico que don Felipe no volviera jamás a Cataluña. Y Pedro Sánchez calla y otorga, no desautoriza a sus ministros. Sería muy fácil para el presidente del gobierno zanjar la polémica... ...asegurando que el Ejecutivo está con el monarca y no cuestiona a la jefatura del Estado. Que hay máximo respeto por nuestra realidad constitucional. Pero no lo hace. ¿Está con su silencio apoyando esos ataques a la monarquía? Alex, ¿qué te parece? Indudablemente. Indudablemente. El Partido Socialista ya desde su fundación, en su ADN, era republicano. Después en la transición, bueno, pues se avino a apoyar la monarquía... ...como una especie de mal menor y porque en ese momento era lo que le parecía. Pero evidentemente ahora ya están hablando de la segunda transición. Ya llevan tiempo hablando de la segunda transición. Es decir, la primera transición no se hizo bien y entonces ahora queremos imponer una segunda transición. Pablo Iglesias siempre ha hablado de dinamitar el régimen del 78. Claro, claro, porque es que le parece una cosa espantosa. Entonces, esta gente va por eso. Y nosotros muchas veces nos creemos, o hay gente que se cree, que bueno, en el fondo no es para tanto... ...que al final se llegará a una serie de acuerdos, que en el fondo... ...pero no, no, es que ellos lo que quieren es hacer saltar por los aires el modelo del año 1978... ...para crear, en el caso de Pablo Iglesias, una especie de república bananera chavista venezolana. Y en el caso de Sánchez, bueno, él con tal de que le mantenga en el Falcon y que pueda moverse, pues ya contento. Entonces, sobre el tema de estos dos ministros, que seguramente no deberían haber llegado ni a presidentes de la comunidad de vecinos. Porque, en fin, Pablo Iglesias, además, nunca llegaría porque él tiene casa propia. Pero en el caso de estos dos personajes, vamos a ver, ellos son republicanos y lo van a seguir siendo. No pasa nada. Es decir, oye, el que quiera ser republicano, estupendamente. Lo que pasa es que, con mucha frecuencia, a los españoles nos distraen con debates estériles que no llevan a nada... ...que nos hacen perder el tiempo y energías. Por ejemplo, como ha dicho hoy el señor Torra, hay que resolver el conflicto político catalán. No, usted lo que tiene que hacer es callarse y no cuestionar una serie de cosas. Es decir, dejémoslo ya, la unidad de España, pues es la que es y punto. La monarquía, pues mire, la monarquía es la que es y ya está. Entonces, España es una monarquía y me parece que tampoco sería un cambio tan drástico a nivel político. Si España fuera una república, porque hay otros países, vecinos nuestros, como Portugal, Francia, Italia, etc., son repúblicas y funcionan. Quiero decir, el modelo de república funciona. Pues sí, claro que funciona. Ahora, ¿eso significa que es más barato, que haya ahorro? No, no significa eso. Significa otras cosas. Entonces, España tiene una tradición histórica que es la monarquía, que yo creo que hay que mantener. Entonces, todos estos debates estériles lo que hacen es hacernos perder el tiempo, confrontarnos. La izquierda ya sabemos que necesita siempre un terreno de juego embarrado para jugar. O sea, la izquierda no es capaz de jugar en un terreno de juego limpio, bien puesto, con el césped recién cortadito. No, no, la izquierda necesita el barro. Y entonces necesita, de vez en cuando, ir resucitando este tipo de debates que, como digo, al español medio le da absoluta antigüedad. Es decir, pues ya está, pues lo asume, hay un rey y ya está, o el tema de la Unidad de España, o el tema de la historia, de estar continuamente sacando los muertos. Todo eso tiene como único fin embarrar el terreno de juego y, por supuesto, llevarnos a esta república que quieren. Y simplemente sobre el ministro de Universidades, pues hombre, él se estrenó la legislatura. No se prodigaba, no hablaba, todos echábamos de menos que hablara. Y ahora que lo ha hecho, pues yo casi le diría, le invitaría a volver al silencio anterior. Yo creo que el problema que tenemos es que Pedro Sánchez lleva cuatro o cinco días con la boca callada, sin salir a defender a su majestad al rey. Pero te voy a dar la razón, Álex, en que realmente todo esto son cortines de humo. La monarquía sí, monarquía no, el rey sí, el rey no, torra, etcétera, etcétera. Pero todo esto, lo que hace la izquierda, en este caso los comunistas y los socialistas, porque los socialistas, en el caso del rey, simplemente son unos cobardes, porque ninguno ha tenido capacidad, quitando al presidente de Aragón, de esa ley en defensa de lo que es la institución monárquica y del rey. Entonces, el problema es que todo esto lo meten en un bote, lo agitan, y es un poco lo que tú dices, ellos solo tienen un escenario y una hoja de ruta. Ellos lo que pretenden, por encima de todas las cosas, es saltar por los aires el sistema constitucional que nos dimos todos nosotros con la constitución del 78 y, sobre todo, también saltar por los aires aquellos pactos que hubo de la transición. Lo vemos poco a poco, lo vemos en el desmembramiento de España. Atacar al rey no es por el hecho de atacar al rey, se ataca al rey porque es el máximo símbolo de la unidad de España y ellos lo que quieren es romper España en todos los sentidos. Entonces, es verdad que nos intentan distraer, pero no hay que desviar nosotros el tiro y tenemos que seguir defendiendo los valores constitucionales que nos dimos todos en el 78 y que votaron todos los españoles. Si empezamos a ceder terreno a la izquierda radical, a los nacionalistas y a los independentistas, lo único que vamos a conseguir es que ese blanqueamiento de la historia para nuestros herederos y futuras generaciones quede totalmente difuminado. Entonces, la historia hay que contarla, hay que contarla de que costó mucho en este país llegar a una constitución como la del 78, a los pactos de la Moncloa, al pacto de la transición, hablar de quiénes eran los personajes de la historia, hablar quién es el rey, qué significa la institución monárquica y qué significa para los españoles la corona. Y eso hay que contarlo. Si dejamos pasar todas estas cosas como pequeñas cortinas de humo, al final la izquierda y todos estos independentistas nos van a ir ganando el terreno y eso no lo podemos permitir. Ellos lo único que buscan, con la complicidad del Partido Socialista y de Pedro Sánchez, lo único que buscan es el blanqueamiento de la historia y el blanqueamiento de nuestras instituciones democráticas. Y solo buscan un fin que es totalmente destruir nuestro sistema democrático. Es lo único que buscan. Nos confundirán, pero hay que atinar el tiro. O sea, hay que atinar el tiro en el sentido de que no nos podemos perder porque si nos perdemos poco a poco estamos haciendo cesiones y no podemos hacer ningún tipo de cesión desde mi punto de vista. Sí, yo estoy muy de acuerdo con lo que hemos escuchado. Yo tengo y siempre mantengo mi teoría y de esta no me voy a mover. Un país carente de estructuras y cantonizado favorece, sin lugar a dudas, a que aquellos que utilizan la violencia física y verbal para imponerse, campen a sus anchas y realmente puedan tener un papel protagonista. Esto ha sido en la historia de la civilización un mantra muy recurrido y muy recurrente y que han utilizado de manera sistémica, sobre todo los más afines a la ideología del comunismo. Que recordemos que el comunismo es una ideología que ha causado miles y miles y millones de muertos en la historia de la humanidad, en la historia reciente. Ojo, desde el principio del siglo XX ahora, es decir, no en 20 siglos de historia, sino en un siglo y pico de historia ha causado esos millones de muertos. ¿Y por qué respondían a esta dinámica? Es decir, la imposición de la violencia física o verbal, con acosos, etcétera, 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 lo que hemos mencionado antes, se consigue en un país desestructurado y en un país cantonizado. ¿Cómo se consigue esta desestructuración? Pues todo esto responde a un plan absolutamente y minuciosamente organizado por parte de la izquierda, que consiste en derrumbar cuatro instituciones principales de nuestro país. La primera son las administraciones públicas. Recordemos cómo entró el señor Iglesias, después de sus acampadas del 15M, denostando a las administraciones públicas y a los gobernantes en general, de todo el cariz que tuvieran, gobernantes en general. Es decir, poner y denostar, poner en la picota y denostar a todos los políticos de España, de tal forma que no hubiera respeto ni a las administraciones municipales, ni a las regionales, ni a las suprarregionales, en este caso la del gobierno de la nación. Eso en primer lugar. Segundo, la justicia, hace muy poco, hemos visto cómo recientemente, vamos, recientemente hemos visto cómo el señor Navajas, no tú, el fiscal... Sí, no tiene nada que ver conmigo. No tiene nada que ver, es bueno que lo aclares ahora públicamente, por lo que puedan decir, pues el señor ya ponía en un brete la separación de poderes y la politización de la justicia, de tal forma que también fuera puesto y denostado como una estructura garante de las libertades individuales de los ciudadanos y por tanto de un país de progreso y atractivo, no solamente a la inversión, sino a la convivencia. La tercera, la seguridad, ¿cuál es el mantra principal que están utilizando todos los miembros del equipo del gobierno socialcomunista de España, principalmente los podemitas y todos sus secuaces? Pues acosar a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, principalmente a los que vertebran la seguridad nacional, que es la Policía Nacional y la Guardia Civil. Es que es un acoso permanente y desde luego una dejadez completa y eso también formó parte de nuestro libro, no evidentemente hecho con adrede, pero sí por nuestra dejación de funciones, de una amortización sistemática de las plazas de Guardia Civil en sitios donde deben estar con más presencia que nunca, como es el caso de Cataluña o el caso del País Vasco. Ellos van a por las fuerzas y cuerpos de seguridad que vertebran nuestro país y no hay nada que más vertebre nuestro país que la Guardia Civil y la Policía Nacional. Y por último, lo que no podía faltar de ninguna manera como acoso permanente, como derrumbe de la institución verdadera que supone la base cultural, no solamente de España, sino de Europa, que es la religión. Hemos tenido que sufrir la vergüenza nacional de lo que hemos vivido en el Valle de los Caídos, ya no solamente cuando trasladaron el cuerpo de Franco, sino que ahora, con la nueva ley de memoria histórica, sino que además, todos los que estamos aquí, y yo creo que todos nuestros telespectadores saben que el fin último de esto es cargarse de la cruz, porque les molesta, porque la cruz significa la vertebración cultural de nuestro país, y con eso no pueden. Pues ahora están en pleno acoso al rey, pero quiero dejar constancia de una cosa, son muchísimos los españoles que no están en absoluto de acuerdo con esta operación de acoso y derribo que desde algunos círculos y concretamente desde el gobierno se está llevando contra la figura de don Felipe VI y de la institución monárquica. El domingo pasado, en muchísimas calles españolas, fueron muchos los ciudadanos que se unieron a la iniciativa de aplaudir al rey en una clara muestra de apoyo a nuestra monarquía ante estos ataques que está sufriendo por parte del gobierno. A las 20 horas, en balcones y también a pie de calle, se apoyó esa convocatoria que fue convocada a través de las redes sociales. También el Partido Popular de Madrid, a través de Twitter, se unía a esa iniciativa y animaba a respaldarla. Ahí vemos, por ejemplo, el mensaje del PP del distrito de Salamanca, del que usted es presidente, señor Rodrigo, cuéntenos. Pues la verdad es que surgió el fin de semana entre las nuevas generaciones del distrito y algunos de los militantes la idea de reivindicar y hacer algún tipo de acto o actividad frente al ataque de los ministros comunistas y el silencio de Pedro Sánchez intentar tomar algún tipo de iniciativa. Y es verdad que pensamos en hacer ese pequeño gesto, que sobre todo estaba un poco vinculado al distrito de Salamanca, hacer un pequeño gesto, un aplauso a las 8 de la tarde, similar al que se hacía durante la pandemia a los sanitarios, pero hoy un homenaje de apoyo a su majestad el rey y hacerlo con todo cariño hacia su persona, porque creo que tenemos que, sobre todo, defenderle y apoyarle. La verdad es que salió bastante bien en el distrito de Salamanca y en los distritos más céntricos de Madrid, y lo importante sí que es verdad que salió en todos los medios de comunicación, como ahora mismo lo está sacando tú, quiere decir que hay un sector de la población y hay un grupo muy amplio, la mayoría de españoles, que defienden al jefe del Estado y que quieren continuar que exista una monarquía parlamentaria, que es ese consenso y esa constitución que nos dimos todos en el 78, a pesar de que algunos la quieran romper. Pues desde aquí, desde los intocables, por supuesto, nos sumamos a ese aplauso al rey, porque como bien decía Borja, en estos momentos, la operación de acoso y derribo ataca a todo aquello que supone la convivencia de los españoles, la unidad de nuestra nación. Están atacando a la monarquía, están atacando al rey, están atacando a los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, están atacando a nuestras fuerzas armadas, están atacando a la religión, están acosando al Valle de los Caídos, y esta es la situación en la que estamos viendo, Alex. Sí, además, me ha parecido muy oportuno y muy acertado tu análisis, Borja, y yo añadiría incluso dos instituciones más. Una de ellas, que es la célula de la sociedad, que es la familia, es decir, si destruyes la familia, si destruyes la figura del padre, de la madre, de los abuelos, de los tíos, de los hermanos, el individuo se vuelve más vulnerable, porque evidentemente un individuo arropado por hermanos, padres, primos, abuelos, tíos, es una persona mucho más acompañada, mucho más apoyada que una persona que vive prácticamente sola, cada vez se dan más casos de niños, por ejemplo, que no tienen primos, no tienen primos. Sus padres son hijos únicos y él es hijo único. No hay primos, tienen como mucho cuatro abuelos. Esas familias que se van reduciendo, cuando no, que empiecen líos familiares de uno u otro, etc., hijos, hermanastros, bueno, en fin, estas situaciones que no son las deseables, y entonces ese ataque a la familia, que es sistemático y que es brutal, ¿cómo devalúas algo muy valioso? Vendiendo vagatelas, que son imitaciones. Por eso, algo tan valioso como es la familia, como no la podemos destruir, ¿qué hacemos? Como si inventamos más tipos de familia, además decimos que la familia le ponemos el mote de tradicional, como ya se ha quedado en el siglo XX, siglo XIX, ahora las familias son, bueno, pues pueden ser muy abiertas, ¿no? Dos hombres, dos mujeres, tres, uno, uno entra, sale, el otro vuelve, el otro viene, o sea, todo vale, todo vale. Eso al final, que parece que es una cosa tan libertaria, eso al final se convierte en una tremenda indefensión, sobre todo para los más niños, y los efectos están ahí, los efectos están ahí, tanto a nivel escolar, como a nivel psicológico, como a nivel de propia seguridad de la persona, porque insisto, el hecho de tener un padre, una madre, unos abuelos, unos tíos, unos padrinos, unos primos, te da una, o sea, te arropa de un modo que no te arropa ninguna otra institución, nadie puede sustituir a la familia, ¿no? Con lo cual, la familia y luego, en segundo lugar, los medios de comunicación, o sea, evidentemente, la izquierda ya sabe que los medios de comunicación son vitales, por eso, ese untamiento de 100 millones, ¿no?, de estos últimos meses de pandemia, y esa realidad que se busca crear, absolutamente paralela, que, bueno, pues como ya dijo Julián Besteiro, en los años 30 del siglo pasado, en ese momento, los medios de comunicación crearon un Himalaya de falsedades, y en cierto modo, hoy en día, podemos decir exactamente lo mismo, o sea, se está creando un Himalaya de falsedades, yo me acuerdo, cuando estábamos en plena pandemia, la primera reunión de consejos de ministros, la locutora de televisión española, diciendo que el vicepresidente segundo del gobierno, que llevaba la mascarilla, y la había llevado en todo momento, y veíamos al vicepresidente segundo del gobierno, a Pablo Iglesias, sentado en la mesa sin mascarilla, y la locutora seguía diciendo, y el vicepresidente del gobierno, que ha venido con la mascarilla, pero si es que no lleva la mascarilla, o sea, quiero decir, ya contra la propia evidencia, nos quieren forzar, un poco, una cosa un tanto argüeliana, o sea, todo el mundo sabe que la verdad es una, pero no, 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 tienes que decir exactamente lo contrario, entonces esas dos, familia y medios de comunicación, y de luego, si consiguen todo eso, barren esa civilización occidental. Sí, además, yo me atrevería a decir, y esto lo mencioné al principio del programa, y lo menciono de manera recurrente, porque es conveniente recordarle a la gente las cosas que están pasando, para que la gente no las tome como algo normal, es decir, que esto responde a unas prácticas absolutamente meditadas, a una hoja de ruta, a una hoja de ruta, es decir, el presidente del gobierno de todos los españoles, no es de todos los españoles, es de una parte de los españoles, y ni siquiera de todos los que le han votado, porque ahora mismo está respondiendo, básicamente, a las flamas y las presiones de sus socios comunistas, aunque a él le puedan gustar más o menos, yo no sé el grado de gusto que tiene de cumplir, o del grado de cumplimiento que gusto tiene de hacerlo, pero la realidad es que el otro día tuvimos que asistir a tónitos, como mencionaba y lamentaba el fallecimiento de un etarra, que ha asesinado, recordemos que ha asesinado a 800 personas, más de 800 personas en España, a lo largo de la historia, mujeres, niños, personas inocentes en definitiva, me da igual el puesto, el cargo que ocupara, el estatus quo, me da igual personas inocentes, a las que unos asesinos han asesinado, y el presidente del gobierno de todos los españoles, de un país desarrollado, ya no voy a mencionar, voy a decir civilizado, porque voy a poner una teoría de mínimos, civilizado, no se le puede permitir que ponga en valor la figura de un etarra, y poner en valor es recordar su memoria, no se puede recordar la memoria de aquel que ha asesinado a tantas personas, por el simple hecho de asesinarlas, por el simple hecho de asesinarlas, pero también, es el presidente del gobierno, que trata de desmembrar aquello que en teoría debería defender, que es la unidad del país, España es el único país civilizado, y aquí lo digo muchas veces, en el que la izquierda del país, no defiende la unidad del mismo, no ocurre en ningún otro país, la izquierda y la derecha pueden tener muchísimos enfrentamientos, o los partidos que representan tales secciones y corrientes ideológicas, pero nunca ponen en tela de juicio la unidad del país, en España no solamente se pone en tela de juicio la unidad del país, se pone en tela de juicio la bandera que representa a todo, el símbolo, que representa a todos los españoles, y eso lo defiende y lo promueve el presidente del gobierno, que debería representar las voluntades de todos, sin ningún complejo, y mirándonos a la cara, mintiéndonos, y permitiendo el acoso de aquellos que defienden otra posición en la vida. Fíjate, Borja, Borja, y además que, aquí, tenemos que dar un salto más arriba, es decir, y por encima de Sánchez, quien hay, porque uno podría decir, bueno, por encima de Sánchez del Rey, ¿quién hay? Bueno, es que España no es una isla, España no es una burbuja, es decir, hay un verdadero interés en formar un gobierno mundial, es que nosotros estamos aquí en nuestras cositas, y en nuestra historia, y que si monarquía sí, no, Cataluña, etcétera, etcétera, pero cuando uno se pone a escarbar un poco, y empieza a investigar, y descubre, por ejemplo, unas ciertas tramas y relaciones, entre el tema del separatismo catalán, con ciertos intereses rusos, o cuando uno empieza a escuchar las soflamas del Club Bilderberg, o conoce los planes del señor Soros, que a alguno le puede sonar a conspiranoico, y está bien que se crea que es conspiranoico, porque entonces no se estará enterando absolutamente de nada, de la jugada, y se pensará que todo esto es una idea del señor Iglesias, que un día tuvo una idea en su cabeza, y la lleva a cabo, el señor Iglesias es un peón más, de toda esta partida de ajedrez, igual que el señor Garzón, aunque él seguramente ni lo sepa, porque no sabe absolutamente nada, ni le invitará a Bill del Beriná, porque no es nadie, pero insisto, una de las primeras visitas que recibió Pedro Sánchez, en el Palacio de la Moncloa, cuando fue nombrado presidente del gobierno, fue curiosamente del señor Soros, curiosamente del señor Soros, no fue del líder de la oposición, no fue de sus ministros, no fue del señor Soros, entonces, insisto, los que sigan creyendo, bueno, que esto son conspiranoias, etcétera, bueno, pues que lo crean, evidentemente hay una parte de conspiranoia, que pueda haberla, pero luego hay una serie de cosas muy reales, y es esa búsqueda de esos poderes supranacionales, que buscan implantar una agenda ideológica, con el fin de destruir una civilización occidental, y eso explica muchas cosas, que evidentemente no vamos a explicar aquí ahora, pero desde el tema de impulsar la inmigración, impulsar la inmigración ilegal, especialmente la musulmana, desde los países del norte de África, hacia Europa, como todo el tema, por supuesto, de la ideología de género, como todo el tema del control, entre comillas, de la natalidad, como todo el tema de la eutanasia, es decir, todo eso no es que sean ideas, que nuestros políticos geniales han tenido, sino ellos no las tienen, eso ya viene de mucho más arriba, esos son corrientes que vienen de mucho más arriba, y de esos intentos de crear un nuevo orden mundial, entonces, insisto, no nos quedemos solo aquí, en nuestra parcelita en España, porque esto viene de mucho más arriba. Sí, pero tienes razón, Alex, pero a mí, personalmente, esto es como el que es concejal de un municipio, de un pueblo, o el alcalde de un municipio, que lo que le preocupa son sus ciudadanos, es verdad, que habla de una globalización, y unas corrientes políticas, ideológicas, o de intereses creados a nivel mundial, pero a mí, personalmente, lo que me interesa es lo que está pasando en España, que poquito a poco... Es que te afecta, tú me puedes decir, no, yo en mi camarote estoy bien, ya, pero es que el barco se está hundiendo, entonces, tu camarote está bien, mientras el barco no se hunda más. pero voy a empezar a sacar el agua de mi camarote, y luego del salón, y de la orquesta. Sí, pero insisto, que el barco se hunde. A mí me preocupa que den indultos a los golpistas, a mí me preocupa que cada X tiempo, últimamente 35 presos de Taballa en el País Vasco, a mí me preocupa la cruz del Valle de los Caídos, son gotita a gotita, que ni siquiera a los políticos del centro-derecha o la derecha, nos da tiempo a responder a ese cúmulo de despropósitos del gobierno socialcomunista, como decía Borja, o sea, entre Pablo Iglesias y Pedro Sánchez, todos los días tenemos alguna, y el ciudadano cada vez va perdiendo parte de la memoria, y se le van olvidando, qué pasó de Deysi, qué pasó de tal, qué pasó del otro, y hay que recordarlo, entonces, tenemos que intentar por todos los medios, hacer memoria, no permitir que nos blanqueen todo lo que están haciendo, y que blanqueen nuestra historia, y sobre todo, tener claro, y te doy la razón, un concepto fundamental, que ellos lo que están buscando, es dinamitar el sistema actual que tenemos en España, el sistema constitucional, y cómo no, destrozar el Estado de Derecho, que era un poco lo que tú decías, es verdad, que la familia, la religión, la justicia, la seguridad ciudadana, etc., pero es todo, como bien decías, un conglomerado, que solo tiene un objetivo, ser unos antisistemas, y romper con el orden actual, constitucional. Y ni siquiera, ni siquiera la religión, es la religión católica, las otras, la mayoritaria, que necesitan el ramadán, cristianismo, lo que haga falta, o sea, es la religión católica, pero, fíjate, un pequeño paréntesis, ya que tú estás en la Sala de Madrid, y has hablado del tema del Valle de los Caídos, sería muy positivo, se me ocurre decirte, si tendrás ocasión, de hablar con el consejero, o consejera, no sé quién es, de turismo de la Comunidad de Madrid, es muy curioso, porque la Comunidad de Madrid, por ejemplo, cita en toda la Comunidad de Madrid, todos los monumentos, que nuestra región tiene, que son extraordinarios, pues desde el Palacio Real, por supuesto, toda la Ciudad de Madrid, Aranjuez, Chinchón, etc., etc., oye, pero curiosamente, nunca promocionan el Valle de los Caídos, pues te garantizo que se haga ahora. No, 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 mira, con el gobierno de la señora Cifuentes, con el gobierno de la señora Cifuentes, salió un vídeo institucional, de cuatro minutos, sobre toda la Comunidad de Madrid, con imágenes muy rápidas, ya sabemos los que trabajamos en medios, que un vídeo de cuatro minutos, es un vídeo largo, y salían imágenes de todo, como te digo, Callao, el Prado, el Tíxer, Alex, sería un vídeo específico, pero te garantizo, no, no, en la pasada legislatura, en las rutas de la Sierra de Madrid, aparecía, además del escorial, el Valle de los Caídos, el vídeo institucional, ahora mismo no lo sé, pues yo te digo, vale la pena verlo, vale la pena verlo, el vídeo institucional de la Comunidad de Madrid, sobre la Comunidad de Madrid, de absolutamente todo, hasta los pueblos más recónditos, de la Sierra de Madrid, etcétera, oye, no había una sola imagen, de la Cruz del Valle de los Caídos, y de la Basílica, a lo mejor sería una buena forma, de empezar, digo, como, la gente ya puede conocer, bien al consejero, consejera de turismo, pues sí, es consejera de cultura y turismo, de ciudadanos, de ciudadanos, vaya, entonces, eso va a estar más difícil, entonces, no puedo decir nada más, que efectivamente, hay que poner en valor lo que tenemos, y sobre todo, recordarle a la gente, que esta historia no acaba aquí, y en el caso concreto del Valle de los Caídos, tienen un propósito muy definido, sí, puede deberse a un plan estratégico internacional, yo no digo que no, pero la realidad es que en España, sí que responde a uno, y es muy claro, es decir, la destrucción de las instituciones, les funciona, cuando hicieron la acampada del 15M, esa alegoría que hicieron, consiguieron engañar a muchísima gente, mucha gente de buena voluntad, y consiguieron poner, convulsionar el sistema político español, de tal forma, que apareció un grupo político, del que hoy hay ministros, y el vicepresidente, el no nos representan, consiguió lógicamente, reclutar muy buenas intenciones, de mucha gente, insisto, que no se sentía representada, por la clase política, lo que pasa es que después, una vez capitalizado ese potencial, y convertido en un partido político, bajo los intereses, de un grupo muy determinado, y muy radical en este caso, nos ha llevado a Podemos, es que yo de verdad Javier, insisto, y sobre todo a la gente que lea, y se informe, cómo entraron algunos dictadores comunistas, como pasó el caso de Fidel Castro, cómo entró representando a quién, y en qué se convirtió, cómo entró Evo Morales, cómo entró el gorila, el orangután, el señor Chávez, cómo entró en su país, y en Venezuela, y cómo ha dejado Venezuela, esto, es una cosa que deben todos aquellos, que estén medianamente interesados, en ver a qué responde el plan, que están llevando a cabo, estos señores del gobierno, que se pongan a leer un poco, la historia del comunismo, reciente, insisto, un siglo y poco, no de hace 20, de un siglo y poco, eso es algo muy reciente, en la historia de la humanidad. Y fíjate, por ejemplo, lo que tú dices, Borja, basta con hablar con cualquiera de los miles de venezolanos, que están exiliados en España, no los partidarios del régimen, que están comprando, por cierto, que están comprando medio barrio Salamanca, por cierto, donde están los pisos, eso es muy gracioso, cuando critican a los del barrio Salamanca, dicen, pero si los principales compradores, ahora mismo, de barrio Salamanca, de pisos extraordinarios, son los mimados por el régimen narco-chavista de Venezuela, que compran... Y los grandes políticos de la izquierda. También, 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 también. La demagogia de la izquierda es difícil de ajustar. Exacto. Entonces, yo lo que invitaría a cualquiera que hable con cualquier venezolano, venezolano de los de verdad represaliados que han tenido que salir huyendo del régimen, que son la mayoría, y es curioso porque muchos te lo dicen, dicen, es que esto que vivís en España, yo ya lo he vivido en Venezuela hace 20 años. Nos están advirtiendo. Y tenemos que ser cuidadosos con lo que entra en nuestra sociedad. En fin, vamos a hacer una pequeña pausa, volvemos de inmediato, hemos empezado el programa hablando de que parece que mejoran ligeramente los datos, respecto a la pandemia en Madrid. Algo similar podría pasar en Canarias, después del susto de la semana pasada, donde se dispararon los contagios, hasta el punto que el viernes hubo que quitar lo que llaman el semáforo rojo en varias islas. Bueno, en estos días subsiguientes parece que el tema ha mejorado ligeramente, pero la mejor noticia es que el principal tour operador del mundo, la empresa alemana TUI, ha anunciado que el próximo sábado reanudará sus viajes al archipiélago canario, a pesar de las recomendaciones en contra del gobierno de Berlín. Ahora les contamos. España no va a tener como mucho más allá de algún caso diagnosticado. ¿Qué le diría a usted a una mujer que está dudando en ir o no a la manifestación del 8 de marzo? ¿Qué le diría? Que le va a la vida. Que le va a su vida. Y el motivo es el miedo. No hay una razón medicosanitaria. Y que no hay ninguna razón de salud pública que aconseje tomar ninguna medida o que impida la celebración de eventos de este tipo. ¡Coronavirus! Denunciábamos que los medios estábamos siendo demasiado alarmistas con el coronavirus. ¡No hay nada de qué preocuparse! Estamos muy tranquilos. ¿Vale? El gobierno estaba perfectamente al corriente de los datos que tiene ahora desde el pasado día 4, pero no quiso tomar medidas justamente para no deslucir esa manifestación. Para que no se vuelva a repetir, colabora con nosotros y lucharemos por ti. ¡Gracias! El cuidado de la flora intestinal es esencial para el bienestar digestivo, el metabolismo y el sistema inmunitario. La combinación de prebióticos y probióticos de simbioline megaflora con dos mezclas estandarizadas de LA5 y BB12 aporta más de 35 billones de microorganismos vivos. Y la vitamina B6 contribuye al metabolismo energético normal. Simbioline megaflora, de mundo natural. España ha sido arruinada por políticos sin escrúpulos y medios de comunicación vendidos al poder. Es la hora de defender nuestra nación. Porque la verdadera libertad consiste en estar bien informado, hazte miembro del Club Patriótico del Distrito. Dependiendo del nivel, podrás tener acceso a contenidos exclusivos y conocer a nuestros presentadores y colaboradores. Y por último, podrás convertirte en un auténtico contergurio de los intocables y acompañarnos en nuestra comida semestral de amigos, nosotros invitados. Únete al Club Patriótico del Distrito, la televisión de la resistencia. En patreon.com, barra distrito tv o llamando al 913-719-167. El estrés, la ansiedad y un ritmo acelerado de vida influyen de forma directa en la calidad de nuestro sueño. Calm Plus, de mundo natural, es una combinación de aminoácidos esenciales como el L-triptófano, precursor de la serotonina, y la vitamina B6, que contribuye al funcionamiento normal del sistema nervioso y a disminuir el cansancio y la fatiga. Vive con tranquilidad, Calm Plus, de mundo natural. ¿Podrías explicarnos en pocas palabras qué es Bio? Pues Bio es una máquina que lo que hace es limpiar nuestra atmósfera, es decir, nuestra habitación, nuestra casa, lo va a limpiar perfectamente. Es un sistema donde a través de sus cinco filtros, entre ellos el EPA, el ultravioleta para matar virus y bacterias, vamos a conseguir eso, tener todo el ambiente limpio para que nuestra sangre esté totalmente pura, esté oxigenada. La mejor manera de conocer un producto es probándolo. Por eso tenéis 15 días de prueba gratuita llamando ahora al teléfono que estáis viendo en pantalla, porque seguro que os va a encantar Bio. ¿Quieres dormir tranquilo sin pensar en si cobrarás tu alquiler? Con nuestro servicio de gestión integral podrás olvidarte de tus preocupaciones porque Arrenda se encarga de todo, pagándote el día 3 de cada mes sin excusas. Si tienes una vivienda alquilada o estás pensando en hacerlo, contáctanos. Arrenda, el alquiler seguro y garantizado. ¿Estamos en un auténtico Estado democrático o estamos en una patritocracia? Porque este programa se hace para ustedes. La ciudadanía está quedando atónita a lo que estamos viendo. Vamos a ver cosas que nunca se imaginarían. Lo que ha pasado en España demuestra que Falconelli no es tonto. Que la democracia, ¿qué es lo que es, amigos? El imperio de la ley. Esta izquierda rancia. Lo que quieren es exterminar todo aquello que no piensan exactamente igual. El castigo va a ser terrible para todos los partidos. Recuerden que no les engañen. Porque la verdadera libertad consiste en estar bien informados. Hemos vivido tiempos en los que nos hemos encontrado recluidos a causa de la pandemia en nuestros domicilios. Momentos difíciles en los que nos acumulaban las cosas. Teníamos el teletrabajo, atender a los niños, los deberes, las labores caseras, la compra. Muchas tareas que nos pueden estresar o incluso en la situación actual afectar al sueño. Por eso hoy te presentamos Calm Plus de Mundo Natural. Un complemento a base de dos aminoácidos esenciales como L-triptófano y L-treonina. Y una sustancia activa como la L-teanina. Una combinación que Calm Plus complementa con nutrientes como la nicotinamida y la piridoxina. Que contribuyen al funcionamiento normal del sistema nervioso y la función psicológica normal. Y que además ayuda a disminuir el cansancio y la fatiga y mejora el estado de ánimo. Así que relájate y encuentra Calm Plus en tu tienda habitual y en Parafarmacias Mundo Natural. Aunque en estos momentos, si prefieres permanecer en casa, puedes adquirirla directamente en la web parafarmaciamundonatural.es o llamando al teléfono 91446000. Ya sabes, quédate en casa con Calm Plus. Es de Mundo Natural. Gran Canaria, Tenerife, La Gomera y Fuerteventura son islas que activaron el sábado pasado el semáforo rojo. Una restricción a los actos multitudinarios prohibiendo las concentraciones de más de 10 personas. Y decretando el cierre de bares y restaurantes de playa a las 0 horas. Es una medida que tiene por objetivo contener la curva de contagios en las islas. De momento, los datos muestran una estabilización en menos de 200 casos diarios, reduciendo el crecimiento experimentado la semana pasada y que alcanzó su pico el pasado viernes. En el archipiélago se trabaja para tratar de controlar la situación sanitaria, con una gran preocupación por la crisis económica. En este sentido, el grupo turístico alemán TUI, el mayor del mundo, quiere trasladar turistas a Canarias a partir del próximo sábado, pese a las recomendaciones del gobierno alemán de no viajar a algunos países, entre ellos España. El director de Alemania de TUI ha señalado que los viajeros deberían poder decidir por ellos mismos si emprenden sus vacaciones pese al riesgo de infección y de tener que realizar una cuarentena a la vuelta a su país. Es decir, que por un lado, parece que después del susto de la semana pasada, parece que las cosas se estabilizan y por otro, hay una que parece buena noticia, el hecho de que el principal turoperador del mundo, TUI, quiera restablecer los vuelos a Canarias. Borja, vamos a ver si eso consigue abrir una pequeña vía de entrada de turistas, porque a este paso, que hemos perdido todo el verano, la temporada de invierno, la campaña de Navidad se pierde también en Canarias. Campaña de Navidad que es muy importante para Canarias. Me consta que además, creo que por primera vez están los políticos en general de Canarias bastante sensibilizados con el tema y están nadando a favor, es decir, porque la campaña de verano ha sido terrorífica, tú lo decías, y la de Navidad suele ser bastante buena en Canarias y no se pueden permitir los hosteleros, los turoperadores, los comerciantes. Tengo en cuenta que Canarias vive principalmente de eso, es decir, el del turismo. Bueno, Canarias y del turismo de Canarias una gran parte de España también, es decir, de la imagen del turismo y del dinero generado en Canarias vive una gran parte de España también. Entonces, evidentemente la campaña de invierno es absolutamente necesaria y yo creo que he hecho en falta muchos mensajes, muchos mensajes del gobierno de España a favor de la promoción, del impulso, no solamente del turismo en Canarias, sabiendo lo importante que es en esta fecha. Pero mira, Borja, otros países de nuestro entorno, como Italia o Francia, sus gobiernos han aplicado el bono turístico. Han regalado un bono de 300 euros, en caso de que tuvieran hijos, de 150 en caso de personas solas, a sus ciudadanos para que lo consumieran en hoteles de su propio país, para fomentar el turismo local. Eso los hoteleros canarios lo vienen reivindicando hace tiempo, que estaban ellos dispuestos incluso a financiar esa posibilidad y el gobierno español no ha hecho ni caso. Pero es que lejos de eso tenemos un ministro de consumo, que le hemos tenido una planta durante el espacio anterior, que dice que el turismo no ofrece valor añadido, que es un desastre. Que denostó el turismo en España. Es decir, yo creo que aparte de que estamos gobernados por absolutos o mayoritariamente incompetentes, aparte la desinformación y el espíritu pueril que les impregna cada una de sus hormonas, hace que no piensen lo que dicen y que se crean que están o en la sala de reuniones de la universidad jugando al mus o bien dispensando patatas fritas en la caja de un supermercado, como la señora Montero. Pues esta es la realidad que estamos viviendo. Cada palabra que dice el gobierno afecta directamente a algún sector o algún segmento importantísimo de la sociedad española. Cuando el señor Garzón dijo que el turismo en España era malísimo, era de baja calidad, que afectó directamente tanto a comerciantes turoperadores como, por supuesto, a todo el tejido empresarial de España. Y ahora en Canarias se necesita un impulso fuerte, no solamente de las autoridades canarias, sino de quien lidera, económico y además publicitario, de quien debe liderar ese tipo de impulso. Pedro Sánchez, bien que fue a la mareta a pasar sus vacaciones. Como todo buen socialista y comunista, ya da igual cómo se encuentra el pueblo, mientras él esté recogido en un sitio... El problema es que las declaraciones que hacen los ministros comunistas, en este caso con el ministro de Consumo, en perjuicio de todo el consumo y el comercio y la hostelería de Canarias, no se dan cuenta del daño y el perjuicio que están creando a todos los ciudadanos, como tú bien decías, de toda la península y sobre todo a los ciudadanos canarios. Sí que es cierto que el gobierno debería hacer algo para potenciar algún tipo de incremento o ayuda a los hoteleros canarios, de Baleares, etcétera. El problema es que el gobierno de Sánchez no toma medidas. El problema es que lleva desde que empezó la pandemia, en el mes de marzo, sin tomar una medida que digamos, qué bien lo están haciendo. Bueno, bueno, va a ser con una nueva ley de memoria histórica, no digas que no ha hecho medidas. Todavía no la ha sacado, ya veremos si la saca, que la sacará, pero intentaremos que no la saque. Pero bueno, te quiero entender que es que no hace nada, o sea, no hace nada. Y concretamente este ministro, pues yo creo que es de lo peorcito. El Partido Popular le ha pedido la dimisión, igual que le ha pedido la reprobación de Pablo Iglesias, por supuesto, no se marchará. Pero el daño que hace este gobierno a todos los empresarios y a todas las pymes de toda España, especialmente en este caso a Canarias, no nos damos cuenta y eso pasará factura, porque se están destruyendo muchos puestos de trabajo y no solo puestos de trabajo, sino que se están destruyendo muchas empresas. A mí me parece bien, y es una gran noticia, que tú y como operador vaya a partir del día 3 a Canarias. Me parece una excelente noticia, pero sí que es verdad que después de la incertidumbre del fin de semana con ese semáforo rojo por el incremento de contagios en Canarias y también por esa situación específica de las islas, oye, que la gente, que los alemanes, que quieren ir a Canarias, pues que vayan a Canarias, que tomen las medidas oportunas, que el gobierno canario, el gobierno de España tome también las medidas necesarias para garantizar la seguridad, que se hagan rutas específicas y corredores seguros, que se hagan PCRs, que se haga algo con tal de que se reactive la economía y que todo esto se mueva. Es un poco lo que defiende Isabel Díaz Ayuso en Madrid. O sea, algunos quieren confinarnos otra vez y meternos en casa. Y lo que tenemos que hacer las administraciones públicas y los poderes públicos es armonizar ni todo o nada, intentar seguir viviendo e intentar seguir, por lo menos poco a poco, moviendo la economía y seguir generando riqueza y creación de empleo. Hay que reactivar la economía. Otros países están apoyando su propio turismo, otros países están abriendo corredores seguros para poder salvaguardar sus zonas turísticas y resulta que el gobierno español ni siquiera ha solicitado ayudas a nuestro turismo a los fondos comunitarios europeos, cuando otros países ya lo han hecho. Y resulta que el gobierno de Pedro Sánchez dice que no, que para qué va a pedir ayudas para el turismo, que ya tenemos cosas propias dentro de nuestra administración nacional. Y así nos va. Y así nos va. Pero fíjate, dentro de esta noticia que creo que es una extraordinaria noticia porque las Islas Canarias han sufrido tremendamente este verano, ahí están los datos y luego incluso hablando con gente que ha ido este verano a las Islas Baleares, a las Islas Canarias, te dicen que está vacío como nunca. Y hoteles enteros cerrados que nunca lo habían visto así. Pero fíjate, yo quiero sacarle la vuelta a esto y sacar seguramente lo único positivo y es que se está redescubriendo la España abandonada. El turismo de interior se está redescubriendo. Tú ya sabes que a mí es un tema que siempre me atrae, me inquieta mucho, me gusta mucho. Yo, por ejemplo, este verano hablando con gente en Cantabria, te decían que nunca habían visto tanta gente en Cantabria. Es decir, la gente ha huido de donde suele aglomerarse más turismo para irse a sitios, por ejemplo, más del norte. Lo mismo ha pasado en Galicia, en Asturias, en el País Vasco, en Cantabria, etcétera. También hablando hace poco con el propietario de un restaurante en Guadalajara, provincia, por cierto, que recomiendo vivamente. Es extraordinaria. Y especialmente un pueblecito que se llama Sigüenza, que es precioso. Pero Sigüenza es el conocido. Pero es que luego te vas a... Ojalá es que yo soy seguntino. Bueno, no, no, pero Sigüenza es muy conocido. Pero luego te vas, por ejemplo, a Cifuentes, que no tiene nada que ver con la improa presidenta de la Unión de Madrid. Esa gran presidenta que tuvimos. Por lo de Cifuentes, es extraordinario. O sea, hay una cantidad, Tamajón, La Mierla, Cogolludo, tiene un palacio extraordinario. Y era el totajo. Y era el totajo. que el español muchas veces ha tenido como una cierta fascinación por lo de fuera. Algunos españoles todavía arrastran ese complejo de que lo de fuera es mejor. Yo, por ejemplo, yo personalmente no entiendo ese afán de todo el mundo de ir a Bali, a Tailandia, a Vietnam, que seguro que son países apasionantes y extraordinarios, no digo que no, cuando uno, por ejemplo, no conoce el románico palentino, que ahora están proponiendo, por ejemplo, que se ha elevado al nivel de patrimonio de la humanidad por la UNESCO. Pues eso, el románico palentino, que es la mayor concentración de románico del mundo. Los pueblos de la España abandonada, en Galicia, en Castilla-La Mancha, en Castilla-León, o sea, en tantos sitios de España. Y entonces, como digo, lo único positivo, incluso en la Comunidad de Madrid, muchos pueblos que, bueno, pues que no se estaban visitando y la gente está yendo. Entonces, lo único bueno de esta pandemia y del tema turístico es que parece que los españoles estamos redescubriendo nuestro propio país, saliendo de los circuitos típicos, porque es donde vamos todos. O sea, los madrileños, por ejemplo, cuando salimos un fin de semana o una excursión de día, vamos a cinco o seis sitios. Parece que no hay más. Sí, perfecto. Y hay muchísimos más. Entonces, en el momento en que uno empieza a escarbar un poco, encuentra sitios extraordinarios y esta pandemia, en cierto modo, ha servido para eso. La Comunidad de Madrid tiene algunos pueblos. Fantásticos. Vamos, fantásticos, pueblos de la Sierra Norte, de la Sierra, algunos pueblos y rincones desconocidos que los madrileños. Y mira que la población es densa, la mayor parte de ellos no lo conocen. Lo mismo que tú dices con Guadalajara. Guadalajara es la provincia, desde mi punto de vista, está mal que lo diga yo, que es la gran desconocida. Sí, sí, totalmente. Yo he pasado el verano en Sigüenza y he conocido pueblos a menos de 30 kilómetros de Sigüenza que no conocía y les he conocido después de... Bueno, oye. Iba a decir mi edad, pero no. Y a menos de 30, Palazuelos, que es un recinto amurallado fabuloso, está a 15 kilómetros apenas y no lo conoce nadie. O Sauca, que tiene una iglesia románica preciosa, ¿sabes? Entonces, la gente ha aprovechado la pandemia y sobre todo la situación de no poder viajar al extranjero y hacer viajes internacionales a conocer España. Y no hay nada mejor que viajar por España y crear riqueza en España porque si nos movemos por el país, pues al final las cosas en la propia economía se moverán. Y además, fíjate, yo creo que uno acaba de entender... Estar todo el día metido en una ciudad no es nada bueno. Hay que salir. Hay que salir. El campo hay que... Entonces, en el momento en el que uno sale y ve efectivamente la diversidad de España, la riqueza que tenemos, que en un pueblo perdido hay una iglesia extraordinaria, un palacio, un castillo que se está cayendo a cachos y que ninguna administración está poniendo dinero para salvarlo porque no da votos ni es vistoso, etcétera, etcétera. Y uno ve, dice, bueno, es que aquí está la historia de España. O sea, estos somos. Estos somos. Y uno ve, entiende perfectamente la historia, la reconquista, porque esto está construido aquí, quién era esta familia, quién era este nobel. Pero lamentablemente, Alex, con muchísimo abandono, patrimonio debería ocuparse de la recuperación de montones de monumentos que tenemos. Te vas a Castilla y León y tienes un montón de iglesias que necesitarían urgentemente una... que no se... Por ejemplo, la ciudad romana de la Olmeda, en la provincia de Palencia, que tiene unos mosaicos extraordinarios. Creo que está desenterrado el 15-20% de la villa porque, bueno, pues desenterraron una parte, no había dinero para más y ahí se quedó la cosa. Hay una asociación, la Asociación Hispania-Rostra, que tiene una lista muy interesante, la Lista Roja del Patrimonio, que recoge cerca de 800 monumentos en España que están en riesgo de desaparecer si no se actúa de inmediato y te encuentras cosas absolutamente extraordinarias, tanto de patrimonio religioso, civil, industrial, de todo tipo. O sea, no olvidemos que España es el tercer país del mundo en patrimonio de la humanidad, en monumentos patrimonio de la humanidad. Solamente nos superan Italia y China. Es decir, somos una potencia cultural. El día que nos demos cuenta, eso lo podremos... El problema es que cuando llegas a un pueblo y llegas con toda la ilusión, oiga, ¿dónde está el castillo? Le preguntas a un lugareño y muchas veces te dicen, ¡ah, las piedras! El castillo, y claro, ven como piedras. La verdad es que da mucha envidia visitar en otros países cómo han conservado los vestigios. El cuidado que tienes, cómo lo tienen cuidado. Te vas incluso a algunas ciudades en la propia Suiza, donde al estar exentada de guerra se han mantenido hasta patrimonio medieval, zonas enteras, barrios de casas medievales. Y España tenemos... Y están perfectamente conservadas y cuidadas. Pero nosotros no sabemos. No es solamente un problema, o sea, primero es un problema de presupuesto, de dedicar presupuesto, y luego, segundo, es que también es... Yo ahí abogo por un acercamiento de la estructura general de la administración al municipalismo. Yo me he encontrado casos de alcaldes que quieren rehabilitar sus monumentos en sus municipios, pero que no tienen medios para hacerlo. Entonces, Patrimonio Nacional pone a disposición anualmente unas subvenciones que, por cierto, con la entrada del PSOE se politizaron bastante y cuando digo se politizaron bastante quiero decir que se asignaron solo a ciudades socialistas. Casualidad, ¿eh? Casualidad, casualidad. No digo que no se lo merecieran, digo que es una casualidad. Sí, sí, sí. Bueno, pues, como digo, se ha politizado mucho, pero es verdad que hay una partida pequeña destinada a la rehabilitación de monumentos. Pero, claro, como es el alejamiento de la realidad frente al municipalismo, de la realidad nacional frente al municipalismo, resulta que para optar a esa subvención exiges al municipio de turno preparar una documentación que a lo mejor supone para muchos municipios que tienen grandes patrimonios pero son pequeños, supone a lo mejor el presupuesto de dos años. Tener que contratar un equipo de arquitectos, etcétera, etcétera, con el riesgo de que no te lo den si no eres del suelo. Pues que desde el ministerio correspondiente envíen a unos cuantos funcionarios de los que tienen en su ministerio, seguro. Que seguro que los tienen. Claro, pues ahí en donde estos funcionarios estarán encantados de estar sobre el terreno analizando cosas interesantes como esa. Pero fíjate, a mí, por ejemplo, a mí como español cuando visito esos sitios que, insisto, animo encarecidamente a que todos los españoles sigamos visitando esa España abandonada y descubriendo los sitios extraordinarios que tenemos. Y ves, pues eso, un castillo, una fortaleza del siglo XIV, siglo XV, hundiéndose o una iglesia gótica o románica que se está hundiendo el tejado porque no hay dinero para mantenerla. Y luego ves, pues eso, que nos gastamos millones en estupideces, en ministerios que no sirven para nada. O sea, a mí, o en no sé cuántos asesores de no sé qué. O sea, es una cosa que es que me hierve la sangre. Es que me indigna porque es que, o sea, estamos dejando lo que es nuestra esencia de España. Tienes todas las razonales, pero ya sabes que yo no defiendo eso nunca porque creo que eso, frente a la totalidad, también es una cuestión de predisposición. A lo mejor, lo que hay que hacer es realmente, primero, agilizar la administración. Insisto, por mucho presupuesto que dotemos, si a un alcalde de un pueblo de 500 habitantes que tiene un monumento histórico del siglo XII para rehabilitar, le obligamos a gastarse el presupuesto de dos años en tener un equipo de arquitectos que le hagan un proyecto que encima a lo mejor corres el riesgo de que no te sea adjudicado, entonces es que estamos demostrando que no tenemos ni idea de cómo... Pues que la administración facilite también la iniciativa. En un pueblecito de Burgos llamado Olmillos de Sasamón hay un castillo del siglo XV de don Pedro de Cartagena que trabajó con los reyes católicos que le dieron su señorío del siglo XV que estaba derruido y abandonado y fue un empresario canario justamente, un empresario de Arona en el sur de Tenerife quien paseando por ahí se enamoró del lugar, lo compró, lo reconstruyó y lo ha convertido en un hotel con encanto magnífico, en un pueblecito. La iniciativa privada tendría... El castillo de Zafra en Guadalajara donde se ha rodado Juego de Tronos, iniciativa privada un castillo que estaba completamente derruido, lo compraron y lo rehabilitaron, iniciativa privada. Claro, pero lo triste... Los pequeños municipios que tienen un presupuesto como decía Borja muy bajito, muy pequeñito y entonces hacer inversiones en patrimonio ayer les cuesta, deberían de ser las administraciones o las diputaciones que por eso están o las comunidades autónomas o la administración general del Estado quien ayude a esos municipios. El patrimonio nacional destina. Te pongo un ejemplo y no es por Sigüenza, es un ayuntamiento pequeño, son 5.000 habitantes y el patrimonio histórico que tiene Sigüenza el ayuntamiento es imposible que pueda recuperarlo y que pueda mantenerlo. Entonces necesitas la ayuda de otras administraciones públicas y eso que desde el ayuntamiento de Sigüenza siempre se ha intentado fomentar, que es lo que se tiene que hacer en todos los sitios y en todas las administraciones, la colaboración público-privada. Si no, no avanzamos. Pero por eso precisamente, vamos a ver, si tenemos, vuelvo a lo de antes, esa estructura elefantiásica de municipios, diputaciones, comunidades autónomas, etcétera, o sea, deberíamos estar volcados. Es que vuelvo a decir, España, nos tenemos que creer que es una potencia mundial cultural. España es una potencia mundial cultural y nos lo tenemos que creer y tenemos que empezar a ver desde los más pequeños pueblos hasta las ciudades más grandes que las cuatro piedras que tengo en mi pueblo, pues es que resulta que es un castillo del siglo XII que si se hiciera una conveniente de prospección arqueológica, se musealizara, etcétera, y se promocionara, tendría resultado. Que es, por ejemplo, lo que hacen en Gran Bretaña y, por supuesto, en Estados Unidos. En Estados Unidos ya una piedra que tenga más de 100 años de antigüedad, bueno, te montan ahí una especie de, bueno, no sé, de centro espectacular para hablarte de una piedra porque es que no tienen nada. Entonces, España es una potencia mundial cultural. Por ejemplo, prácticamente a la altura de Italia. Nadie duda que Italia es un país culturalmente potentísimo y muchísima gente va a Florencia, a Venecia, a Roma, por supuesto, a tantas ciudades para visitar la cultura de Italia. Eso en España no ocurre tanto porque no hemos sabido, primero, descubrir y, segundo, proponer y mostrar al mundo todo lo que tenemos. Aparte de esa corriente dominante promocionada por nuestro gobierno que hace que nuestro patrimonio histórico, nuestro legado apenas tenga importancia, esa necesidad de querer reescribir la historia, de no dar valor a los grandes hitos pues como la reconquista, el descubrimiento, colonización y cristianización de América, por ejemplo, si en Estados Unidos consiguieron que el avance hacia el oeste, el far west, se convirtiera hasta en un género literario y una referencia para todo el mundo quizás si nosotros hubiéramos eso lo mismo, los niños en vez de jugar con un sombrero de cowboy y un revólver a lo mejor lo haría con un yelmo y con una espada. Pero en fin, cada uno valora lo que quiere respecto a lo que tiene y nosotros tenemos mucho que aprender respecto a eso. Se nos terminó el tiempo don Alex Navajas muchísimas gracias por habernos acompañado gracias Jorge Rodrigo por haber estado con nosotros y muchas gracias Borja Gutiérrez por acompañarnos. Gracias a todos ustedes por acompañarnos, esperamos que se lo hayan pasado bien con nosotros, que quieran repetir, sigan con nuestra programación que nosotros les esperamos mañana nuevamente aquí en Los Intocables. España no va a tener como mucho más allá de algún caso diagnosticado. ¿Qué le diría a usted a una mujer que está dudando en ir o no a la manifestación del 8 de marzo? ¿Qué le diría? Que le va a la vida, que le va a su vida. Y el motivo es el miedo. No hay una razón medico-sanitaria y que no hay ninguna razón de salud pública que aconseje tomar ninguna medida o que impida la aceleración de eventos de este tipo. Denunciábamos que los medios estábamos siendo demasiado alarmistas con el coronavirus. ¡Vamos a la vida! ¡Estefanía! ¡Estefanía! ¡Gritad Estefanía! No hay nada de qué preocuparse. Estamos muy tranquilos. ¿Vale? El gobierno estaba perfectamente al corriente de los datos que tiene ahora desde el pasado día 4, pero no quiso tomar medidas justamente para no deslucir esa manifestación. Para que no se vuelva a repetir, colabora con nosotros y lucharemos por ti. ¡Gritad Estefanía! 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 ¡Gritad Estefanía!